Hoy miércoles la farmacéutica moderna anunció los resultados provisionales de su vacuna para niños menores de seis años. Así es, Ana Paulina Marín nos tiene el informe esta noche. Paulina, buenas noticias con respecto a la vacunación pediátrica. Marianela Hugo, buenas noches. La compañía dijo que dos dosis de 25 microgramos de su vacuna para niños de entre seis meses a cinco años proporcionó una respuesta similar inmune al equivalente de dos dosis de 100 microgramos para adultos de 18 hasta 25 años. Eso es significa que beneficia igual a jóvenes y a niños pequeños. Va a ser una cuarto de la dosis de la que le dan a los adultos, o sea, es muy mucho más baja la dosis que se le va a dar a los niños de menos de seis años y me imagino que van a buscar aprobar de una vez para que les autoricen de dar a niños de menos de 18 años también. De acuerdo al estudio, cada dosis de la vacuna será administrada con 28 días de diferencia. Las farmacéuticas y los centros que hacen los estudios, así es como diseñaron el estudio y determinaron que era un intervalo apropiado para poder administrar dos dosis y agarrar niveles de anticuerpos adecuados para proteger a los niños de menores de seis años. Con base en los datos, Moderna solicitará a la administración de alimentos y medicamentos autorizar el uso de la vacuna en este grupo de edad en las próximas semanas. La noticia ha generado controversia entre madres de familia. Posiblemente. Parece que voy a hacer lo mismo que hice conmigo misma. Me voy a esperar un poquito para ver la reacción de cómo funciona todo y luego lo voy a vacunar. No la pondría ni a mi hija de cinco años ni la de ocho años no se los pondría. Prefiero tenerlas así, que me duren un poquito más a que se me vayan a morir por una vacuna de esas. Bueno, a lo que yo tengo entendido, la vacuna para los menores aquí en México todavía no está ni siquiera contemplada. Entonces, Génesis, el año pasado se enfermó de COVID. Hubo un programa en las escuelas que hizo Samuel García, gobernador de aquí de Nuevo León, y están llevando a los niños a vacunar a Estados Unidos, al puente. Pero la única condición es que tuvieran cinco años cumplidos en enero. A través de un comunicado, Moderna informó que los resultados obtenidos son alentadores para los padres de familia. Los datos están basados en un grupo de 6,900 niños de seis meses a cinco años de edad. La mayoría de las reacciones adversas fueron leves o moderadas y fueron más frecuentes después de la segunda dosis. Moderna también dijo que no se reportaron muertes ni casos de miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, ni tampoco de pericarditis, que es la inflamación del corazón. Es importante enfatizar que la vacuna no fue igual de efectiva para prevenir las infecciones de COVID-19 que causaron la variante Omicron. El estudio también demostró que la eficacia en menores de entre seis meses a un año de edad fue de 43,7 por ciento, mientras que entre niños de dos a cinco años fue de 37,5 por ciento, según Moderna. Los resultados obtenidos son consistentes al mismo nivel de protección que reciben ante la variante Omicron, los adultos vacunados. Ana Paulina Marín, Hechos Valle.